Vamos al centro de la Ciudad de Buenos Aires, ha habido una manifestación en contra de lo que ellos llaman el golpe de Estado en Bolivia y Mariana Cebulín con novedades porque hubo mensaje de Evo para muchas de estas personas, contanos. Luis Fernando Camacho se disputaba en el liderazgo del mismo. En efecto, la consumación del golpe se perpetró con la actuación de bandas civiles para policiales. A ver si me escuchan un poquito mejor ahí. A ver, bueno, estamos muy cerca de los parlantes, ese es el lugar que nos han dado para trabajar aquí en la prensa. Lo que están viendo ahora en el escenario es la totalidad de los representantes de sindicatos, organismos y movimientos sociales que han llamado a esta convocatoria y que están leyendo el documento final de cierre de este acto. Hace unos minutos pasó aquí en la pantalla gigante un mensaje de Evo Morales, en el cual hablaba de la admiración por esta movilización tan grande que se había dado aquí en Argentina y repudiando, por supuesto, lo que ocurre en Bolivia. Ha sido un mensaje muy escueto, de hecho, ha repudiado la masacre, así lo ha dicho, que han masacrado a sus compatriotas en Bolivia, pero no ha dicho nada que no hayamos escuchado ya por parte de Evo Morales, que está en estos momentos exiliado con asilo, en realidad político, en México. Que decíamos que en estos momentos está dando el cierre del acto, por eso van a ver sobre el escenario, además de Huayaki, que es uno de los que convocó a esta movilización, está Pérez Esquivel, Eduardo Gossami, bueno, realmente hay muchísima gente conocida. Pero también está aquí en el escenario, mientras se lee este documento, y hubo un acuerdo, como esto es una multiconvocatoria, es decir, que no hubo solamente un sector llamando a esta movilización, se decidió que fuera la locutora quien leyera el documento y no que hubiera oradores, que era una de las dudas que hubo en un principio, a ver si va a haber cinco o seis oradores, finalmente se decidió que fuera de una manera más imparcial, si se quiere, que la locutora de todo este evento leyera el documento y estuviera todos presentes en el escenario. Bueno, esta es la culminación, decíamos, este es el momento cúlmine y además el momento final de este acto en Plaza de Mayo. Gracias.